метa y y y y opa puta intema amó e y ahi ya tendré esa el cuate es igual sea dejo el mamá teniendo Gracias por ver el video. 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 Sus nombres suenan a claridades de gloria. Gracias por ver el video. Paraguay, pequeño gran pueblo glorioso. Superior al infortunio, dulce en la paz y heroico en la batalla. Una vez más para defender el honor de tu bandera, tus hijos corrieron a las armas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un enemigo astuto. Que incubaba el odio en su impotencia. Se lanzó sobre ti cuando estabas de espalda. Pisoteó tus derechos y derramó la sangre de tus hijos. Gracias. 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 La flor de la juventud. Aquellos a quienes la patria los miró con ojos de esperanza. fueron a ofrecerle el tributo de su sangre recibiendo la bandera que ellos supieron defender con gloria en los campos de batalla. en los campos de batalla le range en el granos a que yo ponía la de las cifras allatas, en los campos de batalla y el perro de su stronger. Es un gran problema que yo hice con los campos de batalla, en los campos de batalla, y en los campos de batalla, no hay nada que... como ya lo vemos, ojo... ojo a hacer mis chasturas, ojo a la vuelta de acá, a la puerca, y al final, y a la puerca, aunque la gente ha estado viviendo, y a la gente ha estado viviendo. A mi como que, el que se me gusta que ande esta, en mi casa, es verdad, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 para ganar para la fuerza por la causa o por la la burbita hoy matrimonía en aquel que es el que yo ley dicho lo un nombre del mar Cerca de ellos, las mujeres paraguayas Fueron admirables símbolos de consuelo y de esperanza Madres, novias, esposas Compartieron el cumplimiento De aquel sublime deber femenino La abnegación Supieron siempre que de todos los sufrimientos El peso mayor caerían sobre sus hombros Pero estuvieron siempre donde el dolor las llamó La abnegación La abnegación La abnegación No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. El aliento de Catubebe. Combatiendo contra un enemigo superior y fuertemente atrincherado, el Paraguay sólo pudo conquistar este triunfo por el heroísmo de sus hijos. Esta guerra que tú no has encendido ha de llevarte a la victoria porque tu causa es justa y porque el heroísmo y la gloria jamás envejecen en la tierra paraguaya. Música Música Gloria a los voluntarios del Paraguay que supieron imponer su valor al enemigo Gloria al ejército del Paraguay, custodio heroico del honor de la bandera Gloria a los ilustres que los condujeron a la victoria ¡Viva el Paraguay! Música 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 Viva el Paraguay 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 Música Música Gracias. Gracias. Gracias.